El cuerpo de bomberos de Cartagena logró controlar un incendio que se registró en un establecimiento comercial donde se venden electrodomésticos y muebles, ubicado en el barrio San Pedro frente a Alcarulla, Santa Lucía. Para controlar la conflagración en el almacén Colventa fueron necesarios cuatro máquinas, 18 unidades de bomberos y un carro cisterna, debido a la magnitud de las llamas que consumieron los dos pisos y los electrodomésticos que se encontraban allí. Si bien no se conoce con exactitud a cuánto equivalen las pérdidas, en los videos que han compartido las personas que estuvieron presentes en el momento del incendio se aprecian neveras, estufas y más electrodomésticos completamente incinerados.